Mi nombre es Alejandro Durat, de Ciudad Juárez, hermano de un desaparecido. Formo parte del movimiento por nuestros desaparecidos en México. Somos un grupo de familiares, colectivos y organizaciones que estamos en la exigencia y en la búsqueda de nuestros seres amados. Actualmente hemos recogido experiencias, ideas, propuestas y exigencias para la elaboración de la ley de desaparición forzada en México. ¿Qué es la ley de la sociedad? ¿Por qué se debería tomar en cuenta la propuesta de los familiares para la ley de desaparición forzada más que las propuestas que existen ahorita? Porque nadie mejor sabe lo que es tener una persona desaparecida. Los familiares dentro de su dolor han luchado, han buscado y han vivido lo que se experimenta en buscar a una persona. Nada más que ellos son los más interesados en encontrar a sus familiares. Y si esta ley permite, ayuda o colabora con ellos, sería importante tomarlos en cuenta. ¿Por qué se debe tomar en cuenta las experiencias de los familiares desaparecidos en elaboración de la ley de desaparición en México? Porque esa es la materia prima para elaborar una ley. La experiencia que los familiares han tenido con las autoridades. Saben muy bien en dónde se atora la ley, en dónde se quedan estancados, donde no los reciben, donde no les hacen caso. Y eso es primordial para la ley, tener la experiencia de lo que han vivido los familiares. Bueno, se debe tomar en cuenta porque al final de cuentas nosotros somos los que hemos estado impulsando la búsqueda de nuestros familiares, nuestros desaparecidos. Somos nosotros los que nos topamos con las autoridades que muchas veces nos obstaculizan inclusive esa búsqueda. Por eso yo creo que son las experiencias de los familiares, al final de cuentas, quienes deben de estar escritas en esa ley. Los familiares tienen las experiencias reales de lo que pasa no solo en la ciudad, sino en el país. Y somos nosotros quienes al final de cuentas vamos a batallar si una ley está o no está de manera correcta.